¡Venga! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sue! Tira el huella, tira el huella Con su voz pica pica me dice Pero papi lo que yo no es que no quiero es Patata con malay, patata con malay 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 ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Todo eso me quiere comer El vino, pan, le pido y no Patata con malay, patata con malay Patata con malay, patata con malay Patata con malay, patata con malay ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Viva un caño! Es volcada, pan, glitza, es volcada, pa' que nos entienden Es volcada, pan, glitza, es volcada, pa' que nos entienden No señalmente ya no sé cómo hacer pa' que vienan conmigo Pero Dani, lo que yo quiero es que todo el mundo cante conmigo Y si el público te lo pide, tú me respondas, dice Señores, señores, hay que arrepentir esto, mira Ya quedasteis con el paso, por lo que hay que decir Vamos todos a hacernos a la de tres, mira Va, uno, dos y tres Y viene el campo, 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 campo ¡Súbelo, súbelo, súbelo! ¡Diuno! ¡Diuno!